Continuamos ya con el signo regido por el sol, atención entonces para la energía de Leo. Leo, este va a ser un día donde vas a abrirte nuevos caminos, surgen opciones paralelas, tienes que tomar una decisión, puede ser que hoy no te sientas capaz de hacerlo, entonces espera otro momento para definirte. En lo referente a la parte sentimental, adquieres una gran confianza. Alguien empieza a mirarte de tal manera que esa seguridad leonina que de repente has estado perdiendo, vuelve a emerger, te vas a sentir muy confiado de qué hacer, con quién hacerlo y cómo lograrlo, puede ser un día muy favorable para los eventos sociales porque puedes conocer personas correctas y te vas a dejar llevar y no vas a perder, esto específicamente si no tienes pareja. Número de suerte, el número 9. Seguimos con el signo de Virgo. Virgo, este va a ser un día relativamente lento, algo se retrasa pero tú vas a tener muy buenas soluciones por la inspirada mente que vas a tener el día de hoy, incluso puedes lograr obtener un dinero que de repente estaba retrasándose. En lo referente a la parte sentimental, estás teniendo detalles pero de repente no tan expresivos, hay una frialdad que tienes que trabajar o bien que tienes que evitar para que el vínculo que tienes se consolide y no se desmorone. Número de suerte, el 3. Número de suerte, seguimos con el signo de Libra. Libra, la espera de una respuesta, sientes que no llega, que te están paseando, como que le dicen, sí, esto va a ser de esta manera, acá firmamos y acá cobramos y tú sientes que pasa el tiempo y no se logra absolutamente nada y vas a evaluar otras opciones en cuestión a la parte profesional pero también te va a dar temor dejar esto para meterte en algo nuevo entonces tienes que evaluar qué es lo que realmente quieres y si hay cosas que tienes que abandonar, abandónalas. En lo referente a la parte sentimental, mucha incertidumbre, mucho temor, un miedo al engaño o a la traición y también por otro lado un miedo a perder. Estás como que entre que quieres aguantar algo que es inaguantable y la soledad, de repente estar solo un tiempo, te ayuda a aclarar todo tu panorama. El número de suerte es el número 18. Seguimos con el signo de Scorpio. Scorpio, este va a ser un día donde le vas a tener cierto temor a comenzar algo nuevo, algo está en tus manos, algo está para ser tomado simplemente pero tu mente no te ayuda, tu mente no te deja ver las cosas con claridad y eso te puede generar muchos obstáculos y muchos problemas para poder crecer en lo profesional. Los obstáculos que tengas vienen más por tu mente, entonces trabaja en tus ideas y acepta lo nuevo como un reto y no como una situación de incertidumbre. A nivel afectivo una persona está esperando que le hagas caso y se va a manifestar un poco más. El número de suerte es el número 2. Hemos finalizado con estos signos. Tú ya sabes que puedes comunicarte conmigo si quieres una consulta personal al 472-8244-445-0340 y podamos juntos ver tu carta astral y lo que te dice el tarot. También puedes agregarme al Facebook como JanTarot para poder siempre tenerte actualizado de los tránsitos astrológicos. Regresamos con los siguientes signos del Zodíaco.